En diciembre de 2017 se votó la modificación del proyecto de ley que regula los fondos que integran el fondo de fomento cinematográfico. Esta modificación entraría en vigencia a partir de diciembre de este año y de no modificarse antes, peligra el 80% de los ingresos al Inca y con ello, bueno, muchos puestos de trabajo. Para hablar de esto está con los otros Mirta Israel, que ella es integrante de Actrices Argentinas y también nos acompaña Ingrid Urrutia, que es trabajadora del Inca. Bienvenidas. Gracias. Bien, básicamente comentarnos cómo está en este momento la discusión sobre el fondo y qué implicaría la no modificación o la no prórroga de este proyecto de ley. En primer lugar, para nosotros, desde el espacio que conformamos con Mirta y un montón de organizaciones más, entendemos que lo que peligra es la cultura nacional. No solo la audiovisual, sino el teatro, las bibliotecas populares, las televisiones y radios comunitarias y también la música nacional. Porque esa ley que vos bien nombraste, lo que, digamos, sus consecuencias es que dejan de direccionarse a los organismos nacionales y públicos que están dentro del Estado Nacional para fomentar, para apoyar, para difundir la producción cultural en todo nuestro país. Federal, en todas las provincias, es decir, que estamos ante un conflicto muy importante que pone en riesgo más de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país. Así que, bueno, desde este espacio que conformamos, que es unido por la cultura, estamos difundiendo las consecuencias y, además, bueno, nos estamos trazando líneas de acción para que esto se sepa, para lograr que se trate en el Congreso Nacional una ley que le ponga un freno y que, además, siga preservando estos fondos que son tan importantes y que hacen, además de nuestro país, un emblema a nivel internacional por la calidad y también por, sí, por los artistas, por el cine, por la música que tenemos y que no solo se quede en el país, sino que también es reconocida en todo el mundo. Bien. ¿Hay algún ámbito de discusión que se esté dando ahora? ¿Alguien del Estado que los esté escuchando? ¿Que se hayan planteado reuniones? Hemos tenido una reunión con el Ministro de Cultura, Bauer, quien en esa reunión admitió este peligro gravísimo. Dijo en términos, hablo en términos de muerte, ¿no? Porque hay que pensar que, por ejemplo, durante la pandemia, si no hubiera existido estos fondos de fomento, por ejemplo, para el Instituto Nacional del Teatro, hubieran cerrado un montón de salas en todo el país que sobrevivieron gracias a la existencia del Instituto. Eso para dar un ejemplo. Entonces, realmente, que estos fondos que los van a seguir cobrando, son impuestos que se van a seguir cobrando. Lo que no sabemos es a dónde van a ser destinados, si no van a ser destinados para lo que están destinados hoy. Esto es grave. En esa reunión, Bauer admitió la gravedad y puso el énfasis en que acá tiene que dirimirse en el Congreso. Desde Unidos por la Cultura decimos, sí, hay que dirimirse en el Congreso, pero esto no puede ser sin movilización. La historia nos ha demostrado, la historia más reciente también, que no hay manera de ganar derechos si no es tomando las calles. Entonces, estamos trabajando en ambas líneas, en ir a hablar con diputados, diputadas, pero a la vez movilizar no solo a los trabajadores y trabajadoras, también hay que movilizar a un público que recibe la construcción de estas obras de arte que son propias, que hablan de nuestra identidad, que hablan de nuestra memoria, de nuestra historia, ¿no? Y que nunca la va a garantizar una empresa privada. Esas construcciones artísticas tienen que ser garantizadas por el Estado. Y entonces pedimos que sigan siendo garantizadas. Claro. Y además también hacer un llamado al público que es consumidor de estos productos, de esta cultura en general, porque si hablamos mal y pronto de porcentajes, lo que entra por entradas, por ejemplo, al fondo de lo que es la cultura argentina, es muy poco, ¿no? Se está sosteniendo con este fondo de fomento. Sí, específicamente del audiovisual y del cine nacional, podríamos decir que es una industria que se autofinancia. Hoy para producir, por supuesto que contamos con el fondo de fomento cinematográfico, que se compone un 10% de un impuesto que se graba en la entrada de cine, que lo pagamos todos quienes vamos al cine, un 10% que se graba sobre el videograma y también el 25% de la recaudación del ENACOM, que también, digamos, complementa este fondo. Y la verdad es que el apoyo de la industria es verdad que se producen grandes películas que son nominadas al Oscar. Nuestro país, bueno, tiene dos estatuillas ganadas, pero también nuestro país es muy rico de que más del 60% de la producción tiene que ver con el cine independiente. Y ese cine independiente, donde también tiene mucho peso el documental, porque en nuestro país el documental también traza una historia, porque como bien decía Mirta, tiene que ver con un cine que retrata la memoria, retrata nuestra historia, nuestras luchas como pueblo y además van dejando para el futuro, digamos, muchos de los procesos más importantes que ha atravesado nuestro pueblo. Entonces, es muy amplio lo que se produce y también sostener eso, que no se pierda. Para nosotros es muy importante porque hace a la construcción de identidad, digamos. Así que, bueno, esa es parte también de lo que estamos peleando. Nosotros decimos soberanía cultural y soberanía audiovisual. Eso es lo que está en riesgo, eso es lo que estamos intentando visibilizar, que se conozca. Llevamos ya más de tres años sin que hayan habido cambios. Por eso estamos, la verdad, corriendo a contrarreloj para que esto se sepa, también para que se resuelva lo que existe hoy. Es un proyecto de ley que tiene Estado parlamentario, que establece prorrogar estos impuestos para que sigan fomentando cada uno de estos sectores de la cultura nacional. Bueno, estamos dando esa pelea. Creemos que tiene que ser en completa unidad con todos los sectores afectados, pero también los sectores de trabajadores que estamos agremiados, los sindicatos que representan trabajadores que, bueno, que tomen esta bandera y esta lucha porque, bueno, la tenemos que dar en varios planos. Bien. Y actualmente, ¿cómo está la situación en lo que es el plano audiovisual? Y, bueno, Mirta, entiendo que también estás en el sector del teatro. ¿Cómo están hoy con el tema de producción, con las ventas, con los espacios que están manejando? Bueno, siempre se está atrás de lo que se necesita. Entonces, en realidad, se necesita más todavía. Si encima que necesitamos más, vamos a perder esto básico que tenemos. Estamos como en el horno, digamos. Entonces, producir se produce. Las teatristas, las teatritas independientes, vamos a seguir produciendo teatro porque no vamos a dejar de hacer teatro aunque se caiga un fondo de fomento. Pero va a ser muy difícil, va a ser muy difícil sostener los espacios, las salas, con los costos que eso significa. Entonces, no vamos a tener dónde hacer teatro, dónde mostrar nuestras obras. Y si pensamos a nivel nacional, a nivel federal, hablamos más del teatro que del cine porque en el interior, en las provincias, no quiero decir el interior, en las provincias, hay más peso del teatro independiente que de la producción de cine. La producción de cine o audiovisual está mucho más concentrada en Buenos Aires o en algunas ciudades puntuales. Pero en las provincias se cae el instituto y se cae el teatro. Entonces, realmente es de una gravedad muy grande y entendemos que los sindicatos del sector están en conocimiento de esta situación, pero entendemos que todavía no están a la altura de lo que se necesita. Va a ser tarde si asumimos esta lucha cuando se venga al momento de la votación, si es que tenemos la suerte de que se trate en el Congreso. Hoy necesitamos que la Comisión de Presupuestos haga un dictamen que pida que se sesione en el Congreso y se trate la prórroga de esta ley. Bueno, estamos primero en esa batalla y para dar esa batalla es necesaria la presión de todos los sectores. No podemos esperar sentados y sentadas. ¿Y hay alguna alternativa a este proyecto que se espera que se traten diputados? No, o sea, no, es este el proyecto. Hay una discusión de por cuántos años lo prorrogarían. Nosotros decimos 50 años, algunos dicen 2 años, otros dicen 10 años. Bueno, eso será una discusión adentro del recinto. Entendemos que 10 años en términos históricos es realmente poco, pensando que esto pasó hace 5 años, esta fecha que le pusieron caducida pasó hace 5 años. Hace 5 años que estamos y que no hemos podido tratar el tema. Entonces no queremos estar de vuelta dentro de 10 años con la misma situación. Además porque la cultura es un derecho y es un derecho de los pueblos. Mencionabas la necesidad de salir a las calles, de difundir, de movilizar. ¿Cómo se encuentran con eso? ¿Qué son las actividades? ¿Cuáles son las actividades que están haciendo o que van a hacer para visibilizar esta situación? Bueno, nos agarró la pandemia, ¿verdad? Entonces eso dificultó muchísimo no solo el encuentro, sino la coordinación de acciones. Venía siendo un espacio motorizado por Unides por el Cine, que por suerte desde el año pasado venimos trabajando con muchos más sectores, entonces ya somos Unides por la Cultura. Y que venimos realizando, ya hicimos dos asambleas que se realizaron en el anfiteatro de Atenacional. Desde allí salieron varias acciones, entre esas difundir, pedir una reunión con el ministro, que se logró a principio de mes. Entonces también estamos organizando un festival que tiene como principal objetivo justamente visibilizar esta problemática, lograr que artistas se sumen, que lo conozca el público en general. Y bueno, tenemos más acciones que vamos discutiendo de esta manera. Nos convocamos en asamblea, llevamos propuestas, las votamos y después nos organizamos para llevarlas a cabo. También difundimos lo que van sacando de distintos sectores a través de una página en Instagram, que es unides-bajo por la cultura. Así que ahí también pueden seguir, pueden sumar. Y bueno, el espacio se está ampliando cada vez más y a eso apuntamos también. A lograr mucha más coordinación de los distintos sectores que se van a ver afectados por la pérdida de estos fondos. Y bueno, para también lograr la fuerza que nos permita ganar esta pelea. ¿Y qué les dirían a los legisladores que tienen en sus manos hoy el futuro de la cultura argentina? Y son los legisladores y legisladoras que cuando fue la pandemia en sus casas admiraron muchas de esas producciones y les ayudaron a pasar el tiempo de otra manera en sus casas encerrados y encerradas. Que eso es parte de lo que se va a perder. Y decimos que están para legislar para el pueblo, que representan los intereses del pueblo y que la cultura es un derecho humano. Y esta caducidad de estos fondos o de la asignación de estos fondos hace a cultura pasar en una pérdida de un derecho humano si permiten que eso suceda. Bien. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.